...concluir una pirámide de Giza. Hace cuatro mil años, fue una madronada súbicamente. La respuesta al gobierno de las pirámides podría encontrarse a 500 kilómetros al sur, en el valle de los Reyes. Oculten las luchas. ... 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 Gracias.